Una exclusiva, tiene un minuto y medio don Roberto para contarnos lo que nos acaba de contar. Esa reunión secreta entre una narcoterrorista, se puede decir casi, y el ministro de Fomento. La vicepresidenta de Venezuela, considerada por la Unión Europea como una narcocriminal, tiene prohibida la entrada en territorio Schengen. Y España forma parte del territorio Schengen. En la madrugada del lunes, esta señora en un avión privado aterrizó en Barajas. Y, oh maravilla, en vez de detenerla, la policía española, que es lo que tendría que haber hecho, este golpista y traidor de Sánchez, envió a su hombre de confianza, Ábalos, al aeropuerto de Barajas, donde ella estaba en el avión, subió al avión y le estuvo rendiendo pleitesía a esta criminal durante hora y media. ¿Qué les parece a ustedes este señor, este miserable presidente de gobierno que quiere destruir esta nación y que no quiere recibir a Guaidó y reciben con alfombra roja a una criminal que tiene prohibida la entrada en territorio Schengen? Pues ahí...